Hola, bienvenidos a la cápsula del día, me presento, soy Jonathan Olivar, pertenezco al equipo del programa para la persona mayor Decompensar. Hoy quiero hablar con ustedes un tema de interés para todos, no sin antes extender mis felicitaciones en este mes catalogado como la celebración de la persona mayor. Gracias por compartir sus experiencias de vida y hacernos parte de su camino. Continuando con nuestro tema del día, les hablaré un poco de la importancia de la estimulación cognitiva. Uno de sus objetivos principales es mantener y conservar la capacidad intelectual de la persona por medio de estrategias que disminuyan o elentezcan el proceso de deterioro en el procesamiento de la información. La respuesta rápida, coherente a los estímulos, independencia, funcional, entre otros. Dentro de estas estrategias se encuentran ejercicios de memoria, percepción, atención, concentración, lenguaje, funciones ejecutivas que enmarcan la resolución de los problemas de la planificación, el razonamiento y el control mental. Dentro de otros beneficios se encuentra el aporte a la calidad de vida por medio de la estimulación cerebral. Tip número 1. Mantenga procesos de socialización y comunicación con conocidos y familiares, teniendo en cuenta todas las normas sanitarias en este momento. Tip número 2. Practique actividad de yoga, concentración, meditación, relajación. Esto permite que sus pensamientos estén en constante coherencia. Tip número 3. Intente planificar su día. Por lo menos identifique las actividades más relevantes por realizar en el día. Tip número 4. Descanse y duerme bien, de modo de que su cerebro tenga el espacio de procesar la información y se prepara para recibir nuevos datos. Quinto, ya hay una dieta saludable. Todos los alimentos son necesarios para el cuerpo. Sexto, realice actividad física en su vida diaria. Esto se convierte en un alimento para el cerebro y por ende a su buen funcionamiento. Séptimo, consulte al médico para realizar sus chequeos de rutina y que sean necesarios para su salud y bienestar, que es lo más importante. Por último, recuerde dedicarse tiempo para usted. Salga a caminar, lea, realice actividades que lo hagan sentir alegre y motivado. Bueno, espero estos tips sirvan mucho para su día de vivir. Así mismo, los invito a ingresar a www.tiendacompensar.com la tienda virtual donde encontrarás diferentes temáticas y cursos, prácticas de tu agrado y recuerda, ser adulto mayor en Compensar es todo un estilo de vida. ¡Feliz día! ¡Gracias! ¡Gracias!